Para nosotros este es un día histórico también porque, por dos razones, una porque inauguramos este blog del Club de la Historieta, todos los que amamos la historieta desde pibes, nos sentimos muy conmovidos cuando tratamos el tema de la historieta y también porque de alguna forma hoy va a ser un homenaje a Héctor Germán Oestergel. Volver a renovar todo ese ejemplo de cosas, dejar una marca indeleble tan fuerte como para haber llegado a ser el Eternauta, el sucesor de Néstor Kirchner, a quien creo que hoy todos estamos queriéndolos muchísimo porque nos están proponiendo un país que creo que todos soñamos. Me pareció muy atinado el cambio de nombre que sugirió Martín al blog, en un principio se va a llamar Nuestras Historietas y decidimos cambiar ese rumbo por el club, que no es un club cerrado, no somos los cuatro, los cuatro escribimos, pero todos los lectores están invitados a participar con su lectura crítica, con una lectura atenta, con una lectura también que si bien estamos repasando episodios de lo que fue la historia de oro, de la historieta nacional, por lo menos hasta lo que escribimos hasta el momento, la idea es renovar la historia nacional de la historieta y escribir siempre nuevos capítulos. Concebí inmediatamente todo lo que él decía cuando yo justamente lo que dije antes, que le dije, si haces historieta me divorcio, porque para mí era un género totalmente menor, totalmente inconcebible, ¿no? Fue cuando él me hizo esa respuesta que fue una premonición increíble porque él dijo, los chicos van a leer y les va a gustar una cosa que ni llegan a imaginarlo, lo que se puede hacer con la historieta, pensando siempre en los chicos, en la gente muy joven. Por supuesto lo admiro y estoy impresionada de toda su obra y su capacidad de haber renunciado a todo y dedicarle a sus hijas porque él, ese era el objetivo de haberle, dejó todo para acompañar a sus hijas. La verdad es que está buenísimo que siempre tengo la idea de que la obra de mi abuelo no tiene que quedar en el tiempo, ¿no? Entonces a medida que se renuevan los formatos, digamos, siempre está bueno para captar las nuevas generaciones, ¿no? Con la idea de que siempre tenía a mi abuelo de que educar más que nada con la historieta. Soy el bisnieto de una persona que hizo muy buenas historietas, que fue muy conocida, que tuvo una vida trágica, que es la historia de mi familia, ¿no? Es como una fiesta generacional para mí, ¿no? Porque nosotros que nos hemos ido formando a través de la historieta, encontrarnos ahora con una especie de archivo, con una especie de memoria, es como reencontrarnos un poco con nuestra formación. Esta formación de los artistas argentinos, de los intelectuales argentinos, hoy mientras veía todo esto pensaba en Roberto Ar, que él mismo decía que tenía una formación de folletismo. Él mismo lo decía. Cuando empieza a hablar en su obra, en su novela, empieza a hablar de lo urbano, ¿no? De la urbanidad. Yo creo que esto que se... este lugar fundacional que hoy vivimos, es importante para nosotros como generación del 70, reencontrarnos con eso. Y para nuestros hijos, para los chicos que vienen, me parece que es volver a rearmar la cadena, el eslabón de la cadena que se rompió en determinado momento, fundamentalmente en la dictadura, ¿no? Haber perdido tipos importantes como Estergel, no solamente en lo físico, sino en lo intelectual. Y por suerte recuperamos su semilla, su obra, ¿no? ¿Qué es esto? Gracias. 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 Gracias.